¿Qué pasa con la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué pasa con la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué pasa con la violencia de 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 la violencia? El pasado 13 de agosto en Quito, en medio de enfrentamientos de grupos opositores al gobierno, la extranjera fue retenida junto al dirigente de la Eco Arunari, Carlos Pérez Huartamel, su novio, al encontrarse supuestamente protagonizando desmanes en el centro histórico. La jornada de protestas de ese día fue con extrema violencia y entre los que encabezaban se encontraban Salvador Quixpe, prefecto de Zamora, y Carlos Pérez Huartamel, pareja de PIC, quien desde el sitio que estuvo retenida emitió un mensaje. Ayer en la marcha estuve con mi compañero Carlos Pérez Huartamel, me mandaron por un lado y le mandaron a él a otro. Terminé en el Ministerio de Interior, donde me dieron atención de primeros auxilios. Según el historial de movimientos migratorios de la periodista y catedrática, Manuela PIC llegó al país en marzo de 2008 con visa 12-8 de intercambio cultural. Se desempeñó como docente en universidades de Quito y luego colaboró con varias organizaciones e institutos internacionales. Pero las autoridades identificaron a PIC en 2014, realizando activismo político en la localidad de Zamora, donde participó junto a Carlos Pérez en la caminata denominada por el agua, por la vida, por la democracia, que salió desde la provincia de Zamora hasta la ciudad de Quito. Luego en marzo de 2015 fue vista en Girón, provincia de la SUAY, en un evento denominado Diálogo sobre el Agua y la Minería, organizado por la Ecoa Runari. Después apareció con más fuerza en la actividad política, sin considerar sus limitaciones por su estatus migratorio, participando en la marcha convocada por la Ecoa Runari durante la visita del presidente de la República a ese cantón en mayo. Un mes más tarde también fue captada en la concentración de Creo en el Parque Calderón de Cuenca, junto a Carlos Pérez, la misma que protestaba contra las políticas del gobierno nacional. Su labor vinculada a la política no solo la hacía en marchas. En su cuenta de Facebook publicó en reiteradas ocasiones varias convocatorias a la movilización colectiva en contra del gobierno. Pese a todo lo ocurrido, Manuela Pique fue puesta en libertad luego que la jueza Gloria Pinza aceptó el recurso de protección a su favor y negó su deportación con argumentos de inconsistencias en el proceso. Cleber Aranda, Gama Noticias.